¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Yo soy Andrés. El día de hoy me encuentro en un lugar espectacular en las montañas y quiero tomar la oportunidad para mostrarles cuáles son las cosas que necesitamos para empezar a cazar, cuáles sí son necesarias, cuáles no, y de esa manera ustedes pueden hacer como un presupuesto, mirar qué cosas pueden priorizar, qué cosas no son tan importantes. Entonces, vamos a eso. En este video, obviamente, quiero mostrarles cosas que ustedes pueden como acceder empezando a cazar, es una inversión que puede llegar a ser bastante alta, pero les voy a dar como una muy buena relación entre calidad y precio, entonces en el enlace de YouTube o en el enlace de este video les voy a dejar los links de Amazon de las cosas que ustedes pueden comprar y así como les dije, pueden ir a empezar a hacer un presupuesto de qué cosas sí, qué cosas no, y eso es lo que vamos a ir en este video. Entonces, no olviden que debemos de comprar para vender. Muchas veces empezando vamos a comprar cosas que seguramente con el tiempo vamos a ir mejorando, como el arco, unos buenos binoculares y demás. Empezando podemos iniciar con cosas un poco más básicas, pero como ya les dije, compren para vender. Obviamente, lo primero con lo que vamos a empezar, que es muy importante, es el arco. Con el arco ustedes tienen que conocerse, tienen que ser prácticamente uno, practicar muchas veces, saber cómo se utiliza, saber conocer sus accesorios. Entonces, obviamente, pues esta va a ser una herramienta crucial al momento de cazar. Y junto con el arco vamos a tener nuestra munición, que para nosotros son las flechas. Las flechas les recomiendo mucho que vayan a un pro shop de arquería. Allá les van a recomendar cuáles son las flechas buenas, dependiendo de lo que ustedes quieren cazar, dependiendo del arco que tienen, de las libras que tiene el arco, de su draw length. Entonces, siempre es importantísimo ir a un pro shop de arquería para conseguir las flechas. Y junto con las flechas y el arco vamos a tener el liberador o release. Este liberador o release es demasiado importante, ya que con este es el que vamos a alarar el arco. Como pueden ver acá, esto tiene como un gatillo, que es el que vamos a utilizar para liberar la flecha. Entonces, ya saben, esto es como casi un combo arco, flechas, liberador o release. Súper importante. Una de las cosas que sí o sí debemos de tener es, ya se me perdió, acá lo tengo en el bolsillo, un medidor de rango o un rangefinder. Como ya les he dicho antes, este rangefinder es prácticamente el 50% del éxito de la cacería, ya que con este vamos a poder medir dónde está el animal y de esa manera poder utilizar el pin adecuado de la mira del arco y tener un disparo preciso a donde le debemos dar al animal y así evitar perder flechas o herir el animal mal y de pronto que se vaya con la flecha enterrada sin que muera en el instante, que sería algo demasiado trágico. Entonces, ya saben, gente, rangefinder es súper importante. Si te sientes un poco perdido como con el tema de cómo elegir el arco y demás, acá en algún lado y en la descripción también les voy a dejar un video de cómo elegir el primer arco correctamente y de esa manera ustedes van a poder como entender un poco más cómo es el proceso, entender un poco más qué es lo que necesita un arco y así elegir un primer arco para ustedes de manera correcta y que no vayan a comprar algo que no les va a servir. Lo siguiente que vamos a necesitar sí o sí y mejor sin esto no salgamos son los documentos de cacería, que obviamente la promo otra vez. Acá les voy a dejar un video de cuáles son los documentos y cuáles documentos y cómo sacarlos, qué documentos necesitamos. Obviamente sabemos todos que son tres, TAC, licencia y curso de educación al cazador. Esto es súper importante tenerlo. Sin estos documentos de verdad no salgamos ya que podemos tener problemas demasiado graves si llegamos a cazar un animal y no tenemos esos documentos a la mano. Entonces ya saben. Otra cosa que vamos a necesitar y súper importante tener es un buen cuchillo. Este cuchillo es realmente muy barato, cuesta aproximadamente 40 dólares. Podemos cambiarle las cuchillas y de verdad que va a ser muy útil tener un cuchillo con un buen filo ya que obviamente pues al momento en que cacemos el animal vamos a necesitar limpiarlos, sacar los órganos, cortar la carne. Entonces esencial un cuchillo, 100% recomendado. Igual como les dije, ahí les dejo el link para que se compren uno de estos. No se les olvide gente que este sábado que viene voy a estar regalando este arnés para binoculares de la marca Vortex para que acá obviamente pueden meter su medidor de rango, si tienen los binoculares también. Entonces lo voy a hacer en un en vivo en mi página de Facebook. Les voy a dejar el link para que vayan allá y participen por este. Si quieren saber cómo participar, acá les voy a dejar el video. Es muy fácil, en el video largo de los documentos van a poner un hashtag que diga Andrés quiero el arnés y ya entran a participar. Otra cosa súper importante que necesitamos al momento de cazar es unos guantes de esto. Esto simplemente nos va a proteger al momento en que estemos limpiando el animal, que tenemos que meter nuestros brazos allá en la cavidad para sacar los órganos. Nos va a proteger de contagiarnos de alguna enfermedad que pueda tener el animal en su sangre o si nosotros tenemos una cortadura pues entrar en contacto con la sangre del animal. Súper importante, esos son súper económicos, son dos guantes, uno largo que viene más o menos hasta acá y otro corto que se pone encima. Entonces es importante tener esto. Lo siguiente que vamos a necesitar son unas bolsas de esto. Estas son unas bolsas para meter la carne. Aquí pues obviamente vamos a permitir que la carne tenga como cierta respiración, que no se vaya a dañar, que no le vayan a entrar bacterias y demás. Estas bolsas son súper útiles, como pueden ver ya he utilizado algunas de estas, se pueden lavar, duran un montón. De verdad, súper recomendado y necesario. Otra cosa que necesitamos, y esto va a depender más como del tipo de cazador que tú seas, es una maleta. Si eres de esas personas que les gusta caminar bastante, yo siempre camino entre 5 a 10 millas, dependiendo de dónde vaya a ir a cazar. Es una maleta como estas. En esta maleta vamos a poder cargar la carne. Esto lo podemos separar hacia atrás. Acá podemos meter la carne en medio de este lugar. Lo podemos abrir el espacio, obviamente, para que quepan muchísimas cosas más. Vamos a poder cargar una carpa de campaña. Vamos a poder cargar bastante líquido. Entonces, dependiendo, como te digo, del tipo de cazador que tú seas, vas a poder necesitar una maleta de estas. Si eres más bien un cazador que está manejando y que, bueno, solamente maneja alrededor, si ve el animal se baja y dispara, pues seguramente no vas a necesitar una de estas. Yo sí la utilizo, la utilizo bastante, pero eso va a depender de ti. Otra cosa que podemos llegar a necesitar, y esto sí es, no es algo obligatorio tenerlo, son unos binoculares de estos. Muchas veces, por ejemplo, si estamos buscando un animal en esa montaña del fondo, con estos binoculares nos podemos ayudar un poco para detectar si vemos algún animal o no, pero digamos que no es algo que necesites sí o sí, o que tengas que hacer una inversión inicial en esto, ya que estos pueden ser entre 100 hasta 2 mil dólares seguramente, pero a veces sí facilita un poco el trabajo de ir a buscar ciertos sectores, de pronto de identificar algunos rasgos, algunos rastros, pero no es algo que necesitemos en un 100% para cazar. Entonces esto es opcional. Algo que siento que sí podemos estar necesitando es el arnés para binoculares, como el que les estoy regalando de la marca Vortex, ya que no solamente se necesita para guardar los binoculares ahí, sino que también los vamos a utilizar para tener un fácil y rápido acceso al medidor de distancias, o si estamos cazando en una zona donde de pronto haya nosos, coyotes y demás, podemos estar cargando ese tipo de sprites. Aquí también podemos guardar el liberador o release. Entonces siento que este tipo de accesorios sí podríamos darle una utilidad bastante, bastante importante al momento de estar cazando. De pronto inclusive una botella de agua la podemos llevar ahí si de pronto no tienen maleta y bueno, para tener más comodidad. Entonces esto súper importante, ya saben, acá en este también van a poder meter algunas cosas en las bolsas laterales, entonces participen por esto. Algo súper, súper importante que vamos a utilizar son estas cabezas de flecha, gente. Estas son las cabezas de flecha que utilizamos al momento de la cacería. Simplemente al momento en que vamos a cazar, tomamos una de las flechas que tenemos, le desenroscamos esta puntica que tiene acá arriba. A ver si lo hacemos rápido. Y al momento en que desenroscamos esta, vamos a ponerle esta. Con mucho cuidado porque esto es supremamente afilado. Y nos podemos cortar. Y esta ya sería la flecha para cazar como tal. Esta es la punta de flecha. Obviamente esta punta de flecha está diseñada para hacer un daño más letal, para que el animal muera más rápido. Y esta sería ya una flecha de cacería, gente. Entonces, súper importante tener estas cabezas de flecha. No se les vaya a olvidar. Ahí obviamente también les voy a dejar el link de las que utilizo yo. Entonces ya saben. Y ya como último, pero no menos importante, vamos a necesitar uno de estos. Es algo que no es obligatorio, pero que si ustedes tienen un target para practicar, en el que puedan saber cómo subir o bajar las flechas para configurar la mira de su arco. Igualmente tengo un video de cómo configurar la mira del arco que va a salir la siguiente semana. Sería muy bueno. Siempre es importante practicar en el lugar donde vamos a cazar. Y obviamente poder practicar también con las cabezas de la flecha de cacería, ya que eso puede cambiar un poco el peso. La flecha puede ir un poco más arriba, un poco más abajo. Entonces, tengan uno de estos, gente. De verdad se los recomiendo. No son tan caros. Vale la pena la inversión. Obviamente, como les dije antes, esto no es algo que ustedes necesiten en el principio, pero que si lo pueden tener, valdría la pena. Entonces a todos, si llegaron hasta este punto, no se les olvide compartir el video. Si creen que hace falta algo, déjenos en los comentarios para poder conseguirlo y hacerle una review. Si tienen alguna pregunta, igualmente déjenla en los comentarios. Ustedes saben que siempre les respondo a todos. No olviden suscribirse, darle like, campanita, compartir y todas esas cosas. Si les gustó el video, si conocen a alguien que quiera entrar dentro del mundo de la cacería, bienvenido acá a este canal. Les voy a estar enseñando todo lo que se necesita. Y a todos, muchas gracias. Nos vemos la otra.